Hola, yo soy Luzma y ya tenemos todo listo para hacer un champandongo, que es un platillo tipo pudín a base de tortillas y verduras delicioso. Les anoto los ingredientes al pie del video. Rebanamos calabacita, granos de elote, puede ser de lata también, cebolla, retiramos los tallos de las flores de calabaza y las vamos a picar también y fileteamos unos dientes de ajo. Luego pasamos todas las tortillas por aceite caliente y las reservamos, enseguida acitronamos ajo, cebolla y granitos de elote, añadimos las calabacitas y las mezclamos bien para que se vayan haciendo y sazonando. Enseguida agregamos la flor de calabaza, sazonamos con consomé y sal de mar, lo mezclamos perfectamente y lo vamos a dejar a fuego mínimo para que se vaya haciendo sin agua y sin tapar. Una vez que pasan unos minutos y ya están listas, las calabacitas se nota porque están suavecitas, la rebanadita se dobla. Enseguida las tortillas que ya teníamos pasadas para aceite las partimos en cuatro, licuamos el chile poblano desvenado y pelado con crema, consomé, sal y leche y reservamos. Y para montar ponemos una cama de tortillas, una cama de las verduras acitronadas, cubrimos con una parte de la salsa verde. Y así, otra cama de tortillas, etcétera, hasta terminar con cama de tortillas y esta la cubrimos con la salsa verde y queso, todo el queso que quieran. Yo estoy usando queso de adobera pero pueden usar quesillo tipo Oaxaca, manchego, cheddar, del que les guste. Tapamos y llevamos al horno a 180 grados por 25 minutos aproximadamente o que gratine bien su queso. Partimos y a servirlo, puede servirse caliente, tibio y hasta frío, sabe delicioso. Yo lo sirvo en almuerzos o como guarnición en las comidas, inclusive como cena, acompañado con frijolitos o con una carne a la parrilla. Riquísimo con todo. Déjenos sus comentarios, visítenos en Facebook. Gracias.